La vida canta el tango como la cuna que en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio, su voz de fuma, maldad y de pena Te abandonó, tal vez haya en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro que callejó O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alejón Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena Te abandonó, su canción tiene el frío del último encuentro Su canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una vena Solo sé que al rumor de tus tantos, Malena, me siento más buena, más buena que soy Tus ojos son oscuros, como yo olvido, tus labios apretados por el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío, tu venas viven sangre de abandonión Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón Cuanto todas las puertas están cerradas y larran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena Malena tiene pena de abandonión ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias por ver el video.